Estamos aquí muy contentos, saluda. Estamos por ser nosotros prensa. Aquí nuestro amigo es el político de aquí. Y la gente preparándose nosotros aquí en prensa. Estamos muy contentos, la gente está... ¿Y nos vemos? ¿Vamos a ser prensa, de verdad, Karen? Sí, claro. Estamos muy emocionadas. Muy contentos. Sí, sí. Síganos aquí en plan B. Plan B. Venga. Desde, me dicen. Nada más que yo, cuidado con los flashes.